Carabineros de la provincia de Loa dio a conocer el balance del río el día de ayer aquí en la ciudad de Calama. Últimamente el balance ha sido menor, hemos tenido menos detenidos que los primeros días que ocurrieron estos lamentables hechos que involucran lamentablemente a todo el país y que nos afecta, nos afecta como ciudadanos y a nosotros también como carabineros ya que el despliegue operativo ha sido bastante amplio. El día de ayer las manifestaciones empezaron a contar de las 13.15 horas, tuvimos un balance de aproximadamente 25 detenidos, principalmente a diferencia de otros días han sido en su gran mayoría mayores de edad, el Ministerio Público está tomando conocimiento de ello. Los desórdenes, hay que dejar en claro que los desórdenes cuando son desórdenes simples están siendo apercibidos, ¿Qué quiere decir eso? Que están siendo citados posteriormente al Ministerio Público y en el caso de hacer desórdenes graves o graves alteraciones a los órdenes públicos, pasan posteriormente a un control de detención. Durante la noche, cuando empieza a oscurecer un poco más, hubo un bloqueo en las líneas del tren que venían hacia Codelco, además de personas que fueron arrestadas. Concurrió personal de carabineros, bueno, al ver la presencia, estos manifestantes se disolvieron y fueron elementos de piedra que colocaron en la línea ferra, los cuales fueron sacados y hasta el momento en normal circulación la línea ferra. 44 personas arrestadas, 9 menores de edad, una situación que tampoco fue distinta a lo que ocurrió en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama tuvimos un problema un tanto grave, aproximadamente 30 individuos ingresaron en forma violenta a la municipalidad, a raíz de ello carabineros trató de desalojar a los manifestantes, hubo un hurto inclusive dentro de la municipalidad, un hurto menor, y bueno, las imágenes fueron conocidas a nivel país, los mismos manifestantes atacaron a carabineros, razón por la cual esta prefectura concubrió con refuerzo a la comuna de San Pedro de Atacama. Al momento se ha visto tranquilo, me entrevisté con el alcalde, me entrevisté con el presidente de los comuneros, y en definitiva un grupo aislado, aproximadamente 18 personas que siempre están agitando a esta comuna, que en realidad ha estado muy tranquila este último tiempo. Manifestaciones que durante el día de hoy comenzaron durante la tarde, ya que en la mañana se generaron cabildos en diferentes lugares de nuestra ciudad. La Condes Salud realizó un cabildo abierto, lo mismo que el Hospital Carlos Cisternas, pero con sus propios profesionales. Además, hubo instancias de conversación en diferentes establecimientos educacionales de nuestra ciudad. Mejorar la Corte Salud y la Corte Salud y la Corte Salud de todos los años.